¿Qué onda y sabores? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas mini pizzas. Como se habrán dado cuenta, la semana pasada nos subimos jueves celoso, así que esta semana vamos con todo y vamos a ver qué tal nos quedan estas deliciosas pizzas que además son súper fácil, sencillas y baratas de hacer. Lo único que vamos a necesitar es pan blanco, queso manchego, salchicha, pepperoni y salsa de tomate. Lo primero que hicimos fue poner nuestros dos panes en el sartén a fuego lento con un poquito de mantequilla. Para que nuestros panes queden un poco tostaditos, más o menos quedan nuestros panes así. Después le colocamos dos cucharaditas de nuestra salsa de tomate a nuestro pan y la capa debe quedar muy, muy delgadita. Después le colocamos nuestras salchichas, las acomodamos bien, de modo que puedan caber bastantes salchichas en nuestro pan. Después le colocamos bastante quesito para que nuestra pizza quede muy, muy gordita. Después le colocamos unos cuantos pepperonis, a tu gusto si quieres dos, uno o cinco, en fin. El chiste es que quede gordita nuestra pizza. Después lo que hicimos fue meter al horno de microondas por un minuto nuestros panes. Y listo, así fue como quedaron nuestras mini pizzas. Y así fue como nos quedaron nuestras super pizzas. La verdad es que se ven super deliciosas y las hicimos super, super rápido. Y lo mejor de todo es que lo puedes acompañar con tus amigas, tu novio, tu mamá o para ver simplemente pelis en la tarde. No olvides mandarme la fotito para ver qué tal te quedó la receta y obviamente mándamela a todas mis redes sociales para que las podamos compartir. Recuerda que si te gustó este video, dale like, comparte mucho con tus amiguitos y suscríbete a esta gran familia porque ya somos 100 mil. Te dejo todas nuestras redes sociales en la parte de aquí abajita en la caja de descripción para que nos puedas seguir, compartir y obviamente unirte a nuestra gran familia. Yo me despido, Alice Herrera, la novia celosa. Les mando muchos besos, muchos abrazos, los amo. Gracias por ver el video.